Mi nombre es Torayalén Pachón, tengo 34 años, de profesión socióloga, nací en un pueblo muy lejano de Bogotá, pero no es muy conocido, pero es de Cundinamarca, se llama Topaití, pero no me crié allá, me crié en Zipaquirá, Cundinamarca. Tengo una familia, eran muy numerosas, somos seis hijos, mis padres, familia muy campesina, muy pobre, bueno, en fin, que ha sabido salir adelante. Viví primero en el campo, en el pueblito que te mencioné, porque allí nací, mientras nacieron mis cinco hermanos, de ahí nos trasladaron a Zipaquirá y mi papá abandonó a mi mamá. Mi mamá a los 23 años tenía seis hijos, entonces de ahí ya pues mi mamá comenzó a buscar cómo vivir, cómo mantenernos, dormimos un tiempo en un furcón de un carro, en un pasto abierto, en un terreno abierto, porque no teníamos cómo pagar arriendo ni nada. Nos criamos los seis con ella, en un barrio de invasión. Entonces ahí mi mamita construyó una casa en madera y en paroy, que el paroy es como un cartón duro para protegernos. Entonces ya ella comenzó a mirar cómo trabajar, porque mi mamá no tiene pues educación más que segundo de primario, pero es una mujer muy, muy inteligente para los negocios, para el dinero, es muy berraca, es un lenguaje aquí colombiano, una mujer muy echada para adelante y montó lo que aquí se llama una tienda, es una venta de abarrotes de supermercado y con eso nos montó toda la vida. Ella nos llevó hasta hacer bachilleres a la mayoría, excepto mi hermano, el que falleció, pero ya porque él no quiso, pero ella a todos los seis, hasta que fuimos bachilleres. Hicimos un cambio en el rol de los papeles. Mi mami pasó a ser el proveedor de la casa y yo pasé a ser como la mamá de los niños. Entonces mientras ella trabajaba en el local, a mí me tocaba lavar, cocinar, responder, cuidar, todos los otros niños. Mi papi se fue para Villavicencio, Meta, que es el ejército de aquí, como a dos horas de Bogotá. Allá, bueno, pues trabajó, conoció gente y entró a estudiar al Sena. Mi papá es enfermero del Sena, como profesión, él es enfermero. Y de ahí se fue a trabajar por allá a un pueblito que se llama Puerto Toledo, que es una jurisdicción de un municipio que se llama Puerto Rico Meta, que es como a unas seis horas de Villavicencio. Entonces él se fue a trabajar por allá y a ser promotor de salud. Pero él no volvió a donde mi mamá más que después de casi 19, 20 años, que fue cuando lo volvimos a ver. Entonces ya todos éramos adultos. Ya cada uno, pues, habíamos, algunas ya teníamos hijos, mis hermanos también ya tenían sus compañeros. Entonces ya había pasado bastante tiempo. Como mi papá había aparecido, entonces nos creó un mundo muy diferente. No, allá pueden trabajar, pueden estar mejor, pueden llevar una vida diferente porque pues la situación económica no era como tan buena. Entonces nos fuimos para Puerto Rico Meta. Entonces allá comenzamos a trabajar, cada uno fue buscando lo que hacer. Mi hermano era mecánico, que arregla, que bueno, con soldadura eléctrica, autógena, esas cosas que tienen que ver con eso. Y nosotros ya trabajábamos como con negocios propios. Entonces uno podía tener una cantina o un bar, que se llama, y tener una persona trabajando y ya con eso uno podía estar viviendo bien. Pero pues en diferentes épocas. Entonces mis hermanas entraron, pero ellas salieron. Y ya los que quedábamos con mi hermano, solo los dos, cuando él falleció. Con mi papá solamente fue como la relación de llevarnos allá, pero pues todos como muy... porque pues de todas maneras, seis hijos, solos, que nunca reciben el apoyo de él, pues no era tampoco un... yo lo respeto y yo lo considero mi papá, pero definitivamente mi mamá es... mi mamá. Es la mujer más berraca, más echada para adelante. Si no hubiese sido como fue mi mamá, no seríamos las personas que somos ahí. Comenzamos a trabajar, yo tenía un... había pues montado un negocio, un bar, en el cual tenía una persona que trabajaba, mi hermano tenía su taller y mi hermana, una de las que había ido, mi hermana Fanny, había dejado una residencia. Una residencia allá es una casa con muchísimos cuartos que se le rienden a las personas para que puedan vivir. Entonces veníamos, o sea, ya estábamos viviendo. Esos territorios son territorios de disputas entre paramilitares y guerrilla. Entonces constantemente la gente tiene que estar en medio de ese enfrentamiento al igual que el enfrentamiento con las fuerzas militares, porque pues ellos también llegan a los territorios y también llegan pues como en cuestión de defender a la población. Entonces siempre, no, pues cuando había cilindros, bombas, enfrentamiento entre ellos, la población siempre quedaba en medio. Entonces en estas disputas territoriales, mi hermano falleció el 5 de enero del 2006. Entonces ese día precisó una acción conjunta entre paramilitares y militares, una masacre. Él murió en una masacre. Entonces él estaba visitando a mi mamá, aquí en Zipaquirá, que es muy cerca de Bogotá. De regreso abordó la flota Macarena, que por allá no van buses más que esos buses ya viejitos, porque son carreteras que no tienen pavimento ni nada, son trochas. Entonces iba en la flota, la flota llegó al caserío, el caserío se llama Mateo Ambu, a dejar gasolina. El caserío es como una T. Entonces donde debía dejar la gasolina era aquí arribita en la loma, ahí paró el bus. Pero cuando ya llegaron los paramilitares, los bajaron del bus y los pararon al frente. A todos los que iban en el bus. Cerca de Mateo Ambu pasa un río, que es el río Güéjar. Y el Güéjar va a desembocar en el río Ariad. Cerca del río, otro grupo. Y otro grupito aquí como en el centro del pueblo. A mi hermano lo bajaron de la flota, lo llevaron hasta abajo y a él lo asesinaron detrás de una flota Macarena que había varada ahí, que no estaba sirviendo. Entonces a él lo mataron detrás de esa flota, cerca del río. Después de que lo asesinaron a él, mataron a una muchacha con su bebé en brazos. Una niña de dos años y le dispararon a ella y ella cayó con su niña, que la niña se dio golpe apenas, pero ella cayó con su niña. Después de que lo asesinaron a ella, en el centro del pueblo asesinaron a un otro muchacho y enseguida fue directivo de la Junta Comunal. En ese momento, en ese día, a las tres de la tarde, de cuatro personas. Yo me encontraba en el puerto Toledo, ese es más abajo del río, a veinte minutos de Mateo Amú. Entonces de ahí a allá, pues en veinte minutos. Pero ellos después de la masacre dijeron una hora y nadie se puede mover de aquí. Entonces claro, mientras la hora pasó, ya eran las cuatro y veinte minutos en llegar al otro pueblo, pues ya eran las cuatro y media, casi cinco, pues ya es ahora. Dijimos, no. Los cadáveres no fuimos a recogerlos ese día. Los cadáveres los velaron y los recogieron en sábanas los otros niños de la señora que asesinaron. Los otros dos niños de quince y trece años. Ellos los envolvieron en sábanas y les pusieron velitas esa noche. Ahí es donde los asesinaron. Ellos los recogieron y los dejaron ahí. Al otro día sí vinieron en un carro, la gente se organizó y vinieron a recoger los cuerpos y los llevaron a Puerto Toledo. Y de ahí entró la funeraria a recogerlo. A él y a la muchacha. Esa noche fue la noche más larga de mi vida. Es una noche de mucho, mucho susto porque pues el mensaje que dejaron era que como ya habían asesinado a estas personas, iban a llegar al otro pueblo a asesinarlos que quedaran. Y el accionar siempre o el terror siempre para las familias era con motosierro. Entonces había que ir a descortizarlos. Entonces, claro, esa noche el temor era grandísimo. Pero más que el temor de un hombre fue a mí, el amor hacia mi hermano. Dice, no, no me puedo ir sin él. Yo me tengo que esperar a mañana a ver qué pasa, que amanezca. Pero esa noche yo conté segundo tras segundo para que amaneciera. Y escondidos en un cuarto todos. Pues mi puñada con sus dos niñas y yo con mis niños porque era época de vacaciones. Yo tengo dos hijos. Tengo un niño de 15 años y una niña de 7. En ese momento la niña era bebé. Tenía casi un añito. Y el niño estaba de vacaciones conmigo. Porque yo lo tenía normalmente donde mi mamá estudiando. se estaba de vacaciones. No, esa noche fue una noche que no se pasó casi. Que yo digo que fue. Es el día más largo de toda mi vida. Amaneció, recogimos cuerpos y ya ahora qué. Cómo salíamos si sabíamos que por el camino podían estar y nos podían matar. Entonces nos tocó pedirle la ayuda a la gente del pueblo para que nos llevara por el río. Entonces una canoa. Cogimos lo que primero encontramos. Lo que más esencial encontramos en ese momento una maleta hecha. Que fue los documentos. La plata que pronto teníamos a disposición ahí. Y ya. Fui. Llegamos por el río. Llegamos. Bueno, siempre se demora uno bastante llegar abajo a Puerto Rico Meta, que es el municipio. Dar la vuelta y llegar otra vez a Puerto Lleras donde llegaba la funeraria con él, con el cadáver. Llegó esa noche. A él no lo refrigeraron. Los dejaron en el cementerio. Y allá es caliente. Entonces el cuerpo se iba descomponiendo. En Granada Meta llegamos y fue un proceso para que nos entregaran el ataduto. O sea, ya estábamos llegando al otro día. O sea, ya habían pasado tres días. De Granada Meta a Villavicencio, otro carro. Y de Villavicencio a Zipaquirá, otro carro. Tanto que llegamos casi como después de cuatro días de él haber fallecido, que llegamos la misa. Y de una vez el sepeli porque no había pues más que esperar. Pero más que toda la travesía, era todo el dolor y tener que... Yo fui la que iba ahí con él. O sea, yo siempre iba a hablar en el carro donde iba él. Mientras me ayudaban con los niños, mi cuñada, ellos iban en otro carro. Entonces yo siempre... Y llegué a mi casa y ver a mi mamá destrozada. Porque en mi familia jamás se había dado una muerte violenta como es. A él, como ya les había comentado, lo mataron dentro de un carro. De una flota. Es un bus. Un bus grande. Entonces, las personas que las habían reunido ahí me contaron cómo falleció él. Entonces al primero le dispararon cinco veces con un revólver en la espalda. Entonces él cayó y se repostó así en la llave. Y les dijo, no me maten que yo les doy lo que ustedes me piden. Entonces él, uno de los dos que estaban ahí, le arrebató al otro el fusil y a él destruyeron la cabeza. A tiros de fusil. O sea, a él no lo vi. Mi recuerdo es de mi hermano, con su sonrisa, como era él. Porque no me atrevía a mirarla. Porque él de aquí hacia arriba tenía una bolsa blanca. Llegarle a mi mamá a una persona que ni siquiera podía ver fue muy doloroso. Además que nosotras no llevábamos una relación distante. Hacía dos años yo no iba donde mi mamá. No nos veíamos. Y llegar y decirle, mira, lo siento. Traigo a mi hermano, pero no te lo traigo vivo. Entonces, y toda la familia. Tanto así que creo que en mi subconsciente tengo guardado parte de ese momento porque no lo logro recordar. Sé que está por allá y que está en alguna parte de mi cerebro, pero no recuerdo bien ni quiénes estaban. Yo recuerdo que llegué, lo ubicaron y todo, pero no recuerdo ni quiénes estaban, ni qué me dijeron, ni cuántos días me demoré. Porque creo que es algún duelo que algún día tendré que vivir. Pero hasta el momento es algo que todavía es muy terrible. Salir huyendo porque ese es el desplazamiento. El terror que siembra en ti para que tú huyas y puedas dejar todo. Para ellos acelerarse de esos territorios y de lo que tú tengas. Todo. Yo perdí en lo material, perdí todo. Pero más que eso, perdí mi vida, perdí mis metas, perdí algo que yo ya tenía medianamente cuadrado. Porque yo decía, no, ya, aquí yo sigo trabajando, le voy a dar a mis hijos, voy a hacer esto. Y quedé de un momento a otro. O sea, en un segundo quedé sin mi vida, sin la vida de mis hijos, sin nada. Porque pues era volver a empezar de cero. Y además hacer toda esa travesía. Y después de hacerla, después de que ya era el cepelito, bueno y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo simplemente era bachillero. No tenía un estudio para regresar a una ciudad tan complicada como Bogotá para poder conseguir un trabajo. Porque para barrer una calle hay que ser mínimo bachillero. Entonces, sin certificaciones laborales porque ya llevaba mucho tiempo en un pueblo donde el comercio y todo lo que es ley no se ve. Entonces, bueno, pues ¿y ahora qué hago? Tengo que comenzar a trabajar, tengo que hacer algo. Un amigo me permitió vivir en el apartamento de él aquí en Bogotá después de todo el proceso. En un colchón con mi hija mientras estaba trabajando. Comencé a trabajar con ellos ya. Pues con las mismas comunidades de las que venía y las que yo había visto que habían masacres, desapariciones, violaciones, de todo tipo de atentado contra el ser humano. Y entonces dije, no, yo quiero trabajar con esas comunidades. Entonces me hijo de, trabajamos en una organización que se llama Comunidades del Bajo Ariari, que buscaba visibilizar aquí, en la gran ciudad, todo lo que sucedía en el campo, en ese territorio tan lejano y tan, como olvidado, porque pues aquí sale la noche. No, que murió alguien. No, bueno, sí, se murió. Entonces comencé a trabajar como secretaria con ellos, un abogado, pues como para ayudar a defender todas estas personas que no sabían ni qué hacer. Entonces era el proceso de visibilización y trabajo en derechos humanos. Un trabajo arduo, difícil y de una inseguridad terrible. Porque entonces ya nosotros, con el abogado, comenzamos a presentar todas las violaciones que se habían dado a todas las personas, desaparecidos, torturados, presentados como abatidos en combate, cuando conocíamos que eran familias bien, todo ese proceso. Y los militares fueron requeridos para llevarlos a la cárcel. Entonces ya comenzaron las amenazas. Entonces me retiré. Dije, no, yo otro caso de estos no quiero vivir. Y me retiré. Pero ahí conocí gente muy importante en mi vida. Y entre esos está mi amigo, sociólogo, es un colega, súper amigazo, mejor dicho. Y él me dio a mí una pasantía como defensora de derechos humanos. Y ahí me comenzó, un estudio, haz algo. Y yo le dije, mira, lo siento en este momento creo que no puedo. Estoy durmiendo en un colchón con mi hija, donde mi amigo que me está brindando la posada, el alimento, me lleva, me trae. Y las comunidades, si me ellos lo colaboran a uno económicamente, pero pues no es mucho para uno poder subsistir en una ciudad tan grande como esta y que requiere muchos gastos. Entonces, bueno, sin embargo me quedó que yo quería estudiar. Soy socióloga de la Universidad Cooperativa de Colombia. También me titulé hace, va a ser un año, el 23 de marzo del 2012. Pues ya me titulé siendo una señora, ya siendo mamá. Ya casi que mi hijo me alcanza, no, mentira. Él está haciendo, me entré a ser décimo, entonces ya también casi va para la universidad. Pero fue por, como que alguien me dijo, oye, ¿puedes hacer esto? Tienes el potencial, yo te he visto que tú vas. Después de ser la secretaria de la ONG, yo llegué a ser la directora. Entonces sí, él me dijo, no, tú tienes el potencial, tienes que estudiar, mira, a ver cómo hace. Yo me inscribí y sin tener un centavo, yo no tenía sino para apenas inscribirme. Me inscribí, pasé la entrevista con el decano y entonces comencé a estudiar y le pedí al Estado un préstamo. Yo estudié con préstamo del Estado y hasta ahora estoy comenzando a pagar. El día que yo me titulé eran unos sentimientos tan encontrados porque sobre una muerte de un ser tan querido como ese mi hermano, yo había podido lograr edificar otra vida. Y era que estaba recibiendo un título que me permitía seguir trabajando por otras comunidades, por otra gente y presentarles la historia de volver a renacer de esa tragedia tan terrible, volver a luchar, volver a tener las cosas. Lo material, yo siempre, yo trabajo con familias en extrema vulnerabilidad, les hago acompañamiento familiar y yo siempre les digo, lo material uno lo puede tener un día, al otro día lo puede perder, pero lo que es el ser humano y todos sus valores, todo lo bueno que usted tiene, se puede mantener. Llevo trabajando con la población que sufrió lo mismo que yo, porque la población en extrema vulnerabilidad aquí en Colombia, para esta estrategia de superación de pobreza es población en situación de desplazamiento y población del nivel uno del CISD. Entonces son familias en las cuales yo les digo, cuando ellos me cuenten su historia, yo también me puedo poner tus zapatos y sé que estás sintiendo, sé que lo que me estás contando también lo he podido tal vez vivir en algún momento, pero hay que seguir, hay que luchar. Yo tengo tres amores muy importantes en mi vida, soy creyente en Dios y es el primero, es el que me guía, el que me da la mano, el que me protege, mi mamá y mis hijos. Adoro a muchas personas, no soy de las personas que fácilmente pueda odiar a otra, ni siquiera odio a esas personas que un día me arrebataron todo lo que yo tenía en mi vida. Entonces, pero mis tres amores esenciales de mi vida son los tres que ya te mencioné. Mis hijos son el motor de mi vida, yo por ellos quisiera hacer y deshacer y volver a reconstruir y transformar, porque me hice profesional para tratar de aportar un granito de arena a esta sociedad para transformar. Porque pues una solita persona no creo que pueda lograrlo, pero de uno en uno tal vez sí. El año pasado me titulé en marzo como profesional, en agosto me presenté a una especialización con una entidad que se llama SENA, que es nacional, me presenté y estoy haciendo una especialización en gestión de proyectos, termino en marzo y en junio voy a hacer mi maestría. Creo que es una inversión, realmente es un poco costosa porque la quiero hacer en una universidad reconocida de Colombia, que es la Javeriana, y son como 33 millones que no sé, no los tengo en este momento, no sé, pero quiero hacer la maestría, la voy a hacer en política social. Quiero seguir trabajando en lo social, me encanta, creo que me motiva muchísimo. Quiero que mi hijo vaya a estudiar a otro país. Esa es una de mis mentes. Tan solo está que él quiera, ¿no? Porque eso lo quiero yo como mamá, pero también tengo que tratar de motivar en él. Me gustaría que él fuera a estudiar a otro país. ¿Qué más? ¿Cosas materiales? Pues también. El carro, las mentiras. Compramos apartamento hace seis meses con mi esposa, entonces, pero sí otro, uno mío. Cosas como lo material. Pero más que eso, creo que quiero aportarle a la sociedad para transformar. ¿Y cómo? En la educación. Yo llevo a las familias que ya les había mencionado que atiendo, con la estrategia de superación de pobreza extrema en Colombia, es a motivarlos, a que se den cuenta todas esas potencialidades que tienen y que no saben que las tienen. Entonces, eso creo que es una de mis grandes metas, aportarle a muchas mujeres, a muchas familias, porque si hay una persona que pueda mejorar su vida, mejora la de su entorno, la de su familia, que eso fue lo que me pasó a mí. Después de toda esta tragedia, empezar a estudiar, comenzar a trabajar en mi profesión, siendo estudiante, luego ya después de titulada, y ahí vamos. Y espero seguir. Todavía tengo muchas cosas por hacer en lo profesional, creo, pero pues lo que yo te mencioné al principio, bueno, hace rato, y es, basado en una tragedia, yo he vuelto a construir una vida. Y una vida que todos los días me dice, yo soy feliz, soy feliz con lo que tengo, soy feliz con mi familia, soy feliz con las familias, soy feliz. Y aprovecho cada instante de mi vida para darle esa felicidad a los demás, a mis hijos, a mi esposo, a todos. Gracias.